Mi nombre es Pablo Fuentes, trabajo en la joyería Ullery Gold Silver. Mi especialidad es el oro y la plata, diseños exclusivos y todo tipo de composturas. También hacemos vaciados moldes y sacamos otro tipo de llaves. Bueno, la diferencia de este negocio a otras es el precio y la calidad.